Bueno, ¿estáis preparados para pasar dos horas muy entretenidas y muy instructivas? Sí, porque bueno, ya sabéis que vamos a disfrutar de la música con un grande, además amigo de esta casa, guapo donde los haya, y ahí lo voy a dejar. No digas más, querida Alicia. Hoy no es un día cualquiera. Estamos en Nochevieja. Nostalgia morriña. Hoy vamos a recordar tiempos mejores. Vamos a realizar un viaje en el tiempo. Vamos a escuchar buena música. Vamos a recordar lo bueno. ¡Ay, qué bien lo pasamos! Incluso cuando nuestro logo era distinto. Un abrazo muy grande a la Gaveta de Mil Cosas. Gracias por apostar por la cultura. Estamos aquí en Málaga. Os mando un beso enorme. Hola, soy Andrea Duro y quiero mandar un saludo muy fuerte para los seguidores de la Gaveta de Mil Cosas. Repítemelo. Para emperar a Japón. Repítemelo. Víctor Palmero, ¿qué te viene a la cabeza cuando te decimos yesterday? Ayer. Así que originalidad, ¿no? Por Dios. ¿Qué dices cada cosa? El fenómeno tamara o tamarismo fue un fenómeno, yo creo que lo más grande que ha habido en España. Cada vez que hablas sube el pan. Lo digo desde la humildad. Tenía que haberme casado con Bisbal. Perdón. Te vamos a meter en nómina ya, Inés. Es que eres un lujazo cada vez que... Vengo perfecta del micrófono de la Gaveta. Muy adentro, dentro de mi corazón, te siento adentro, muy adentro, necesito tu talón. Dentro, muy adentro, dentro de mi corazón, te siento adentro, muy adentro, en el momento que dices adiós. Muy buenas a todos, soy Dani Márquez y invito a que os registréis en esta página web y veáis mi entrevista. ¡Un saludo! ¿Cómo estás, Marían Conde? Bueno, menos... hay que decirlo. Sí, 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 porque estás tú muy incómoda. Estoy yo muy... sí, tranquila por mis pelos, porque no me... como siempre lleva el pelo curtito, curtito, no me lo sé arreglar. Y bueno, por las cosas que ustedes saben, pues ha habido que evitar aquí una peluquera. Esos momentos maravillosos por los que todas las mujeres te envidiamos cuando compartes un papel, como con este muchacho de ojos claros. Eso, ¿cómo se soporta estar en brazos de una persona?